Ellos te hacen todo, te llenan todo. ¿Y eso por qué, Ron? ¿Cuánto te cobraron por hacerlas? Ah, 138. Lo mismo que Javier. ¿Y lo que ganaste vos puedes pagar menos aquí? Sí, porque yo solo son 17 mil. Elga de eso ganó y puedo pagar. ¿Cuánto ganó Enrique? 19. Ah, no, ganó más entonces. Y va a pagar ese reciente. Meterle más gastos, quería. Le dijo el señor que si le meto más, le digo, ahí se puede ver auditoría. No, pero eso es suficiente, Luis. Sí, hombre. ¿Y cómo lo va a hacer en pagos? No sé, ahorita le va a hablar de eso. A ver, a ver qué dice. Fíjate, no creo que no tenga el dinero. Mira este, Tito. ¿Qué le dieron? Un peluche. ¿Qué le dieron todo? Edgar le dieron el regalo. ¿Y a vos? ¿Por primera vez o qué? Sí. ¿Y qué pasó? No le dieron mi cheque. ¿Y cómo hicieron, Edgar? Por 25 dólares. No, dice que sale mejor al señor de pagarlo. De un solo. De un solo eso. ¿Y cómo vas a hacer? Es que le dijo, le dijo el señor. De todas maneras, el chavo que me va a dar los 15 mil dólares del golpe del carro, me lo va a dar el lunes. Dice que le dijo... 15 mil dólares. ¿Y cómo tuviste ese accidente otra vez, Enrique? En la tienda. ¿Te pegaron? Sí, le pegaron, le pegó el carro al chavo y como no tenía ni papel ni nada y no daba ni aseguranza, me dijo que me iba a pagar él. Y pues con él me he comunicado. Ahí estaba escuchando a Luis y dijo que... Me enseña, te tomo una foto. Esta. Me enseña, Enrique. Acércate. Acércate. No, yo no he hecho la tienda. Acércate. Acércate. ¡Vení! ¿Y alguien cree que ve también las fotos? ¿Sabe qué, Blona? No. Que si le mete por millaje... Mira, este me gusta. Ahí es el de la taxa. Le baja más. Ah, lo que le dijo el señor, que si las pagaba así, le dejó. Las pagaban solo, le salía mucho que mejor que estarlas pagando. Pero, ¿puede venir a pagarla después o qué? Hasta el 15. Hasta el 15 de abril. Pero ellos le arreglan aquí el... Aquí ya solo viene el mune de orden, agarramos el mune de orden y lo traemos acá. De allí para firmarlo. ¿Y por qué no lo pusiste con el banco? Ay, no, es que ahí ya se van a tardar mucho. ¿Cómo si eso lo iba a notar ahí? No, pero eso es cuando venga, dice. ¿Ya te lo hubieran sacado del banco de una vez? Era más fácil para no estar comprando y trayendo y me enviando. Está bien. Ay, no te lo pago. A ver, Tere, ¿cómo quedó? No, la de aquel. No, es que dice Enrique que se lo va a dar a su pareja. Ya tienes, pues. Ya. ¿Y entonces? ¿Y ya está? ¿Cuántos, no? ¿Y no te voy a pagar la renta? No, si tiene 19 euros. ¿Y qué? Que tenga 19. Ya lo mantiene. Pero es que aquí a las novias, ¿los novios les ayudan con la renta? Es niña. El vato. No, por eso te digo. Entonces vos el novio. ¿Te gusta este? ¿Y anda las luces buenas? Sí. ¿Todas? Todas las luces ando buenas. ¿Y cuándo te pasó eso del accidente? ¿Ah? ¿Cuándo fue? Este mes que pasó. Porque yo de ese no sabía, ¿me? No, ese es el golpe que tiene ahí. Por eso, pero yo no sabía. ¿Y crees que así te va a responder ese hombre? Sí, sí me va a responder. ¿Y cuánto te ha dado? ¿Ah? ¿Cuánto te ha dado? No me ha dado nada, pero este... ¿Por qué se ha tardado tanto? No, ayer me dijo él que fuera. Ah, pues yo le dije que no iba a ir. ¿Y te va a dar algo, Enrique? El jefe le iba a prestar el dinero. Pues sí, pero es que tienes que ponerle a fila porque ya he pasado tiempo. No, ayer le dije yo el martes. El lunes, el martes, me dijo él. Ahí estaba hablando y ahí estaba, Enrique me estaba escuchando. Le dije, ok, sí, yo necesito dinero porque vos sabés. Le dije yo porque... No está bueno. Lo necesito para pagar el carro. Porque no lo voy a arreglar. No, primero pagarlo y después lo arreglar. Voy a pagar, voy a dar los mil del carro y los 500 para lo de las taxas. Yo ya sí me desahogo. Ya solo debo mil. Está bueno. Ahí miras el video entonces. Mira los ojos, Luis. Edgar, ahí miras el video entonces. No, tengo el video. ¿Y que no te suscribiste pues? Sí. Ah, pues ahí lo ves. Vete y se me hace burla. Ponete Luis. Si me hace burla, ¿qué? ¿Qué? Ponete Luis. Enrique. Porque Henry se suscribió. Les gustó lo que estaba viendo. ¿Quién es Henry? El otro chavo, el que trabaja con Walter. Oh, Henry se llama. Sí. Yo pensé que era Henry. Pero alguien se desuscribió. Quizás él fue. No sé. ¿Cómo quieres? Echáete risita. Qué bonita te ves. Eww, te huelen las manos feo. ¿A qué me huelen? Eww, yo qué sé. Son bien groseras, Tere. ¿Cuándo no debes decir, Tere? Bueno, vamos a comer. Vamos.